¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en todas las notas que están circulando en Internet... Yo sé, pero no es exagerado, no se te hace... Bueno... Ahora, ¿cuánto le pagaron a Harrison Ford? Veinticinco millones, pero le dieron también el punto cinco por ciento de ingresos en taquillas. Va a terminar ganando mil novecientos millones de dólares, según información... Según los cálculos estimados de la taquilla... No, mil millones de dólares va a ganar la película. La película y el punto cinco por ciento... ¿Por punto cinco por ciento es lo que va a ganar? Sí, sí, sí. No, no, mil millones, la película tendría que ganar diez mil millones. O sea, le tendría que ver el mundo entero dos veces. Bueno, no, no tanto, pero el mundo entero. Sí, no, 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 perdón. El estimado de ganancia de la película son mil novecientos millones. El punto cinco por ciento, eso le correspondería a Harrison Ford. Ay, qué bueno, Harrison. El punto cinco por ciento de mil... De mil novecientos millones. Es un estimado. Y ni con eso sonríe el viejo maldito, ¿eh? Exacto. Ni con eso, ni con eso. Y que en la siguiente de Indiana Jones, al parecer, está negociando treinta y cuatro millones de dólares. Me gusta la gente que regresa. Pero, ¿qué hacen con tanto dinero? En serio, van a heredar a sus tataranitos. Estos actores de Hollywood piensan como político mexicano corrupto, que roban tanto como para heredar a sus tatatatatatataranietos. Los herederos de los tatatatataranietos de Salinas de Gortari ya están putrimillonarios. Bueno, pero ese dinero sí es suyo. Ah, pues eso sí, ¿verdad? O sea, no es de México. Sí, es suyo. Y la gente sí los quiere. Pero, ¿por qué la gente sí los quiere? Sí, porque te dejan cosas bonitas en el corazón. Exacto. Cosas bonitas en el corazón. Pero, ¿en serio? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Piensan que van a vivir dieciocho millones de vidas? No, pero pues puedes tener un avión privado fabuloso. Estrellarte. No les alcanza, ¿eh? ¿Eh? Viven con cosas tan caras que luego tampoco... Sí. El nivel de vida es tan alto que muchas veces es como... Ellos también viven al día. Así de, híjole. Ando bien apretado de lana porque tengo que pagar a mi cincuenta mayordomos. Claro. Mis ochenta casas. Mi mansión en Beverly Hills. Mi cuadro. Mi, mi, este, mi... Porque si es de ley, ¿no? Mi flota de, de, este... Sí. Camiones, este... Penthouse en Nuevo York. Penthouse en Nueva York. Un negocito. Sí. ¿No? Como, por ejemplo, Luis Echeverría cuando dejó el gobierno, se quedó con tres negocitos, ¿no? Ixtapa, Ciguatanejo, Cancún, ¿no? Esos son sus negocitos. Y un vivero en Cuernavaca. Ah, qué bien. Hombre. No, son negocitos que uno se va quedando, ¿no? Todavía no se muere, ¿verdad? No, ahí sigue. Salinas de Gortari se quedó con México. Exacto. Un negocio. Digo, yo no me lo robé, nada más me lo quedé, ¿qué? Me lo compré, me lo compré. Un negocito. Un negocito llamado México.